¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué onda mi raza? ¿Cómo andamos? Pues bueno, como les digo, estamos aquí en la ciudad de Durango, en la cuarta edición del Wolf Park y mi compadre, compadre Marino Chiquitín, cuatro años de Wolf Park. Cuatro años y no queremos dejar de seguir haciéndolo. La verdad, gracias a ustedes que nos acompañan, que nos ayudan a compartir en las redes sociales, nos sentimos bien agradecidos de la gente de Torreón, de la comarca lagunera, que es la gente que más se suma, es la gente como la de Mazatlán. A lo mejor por los cercas, aunque son las, ¿cómo se llama, las casetas más caras del mundo casi, y así, aún así, vienen y nos apoyan. Compadre, como te lo dije ahorita que llegué, está el que tenía que estar, vino el que tenía que venir, y aquí se trata de disfrutar, de gozarlo, de convivir, de estar con los amigos. Sí, mira, por decir, aquí tengo un muy buen amigo, que siempre nos ha echado la mano, que siempre ha estado dispuesto a apoyar a los eventos foráneos, y estamos muy agradecidos con mi compadre Cátaro y con los carnales Wolves. Así es, y pues como yo te lo he dicho, mientras la economía ahí se pueda, nosotros te vamos a seguir apoyando y estando aquí, güey. Gracias, gracias, igual, su servidor. Sabemos que ahorita, en estos tiempos, ha estado un poco difícil para todos. Han estado flojos los eventos. Han estado flojos, pues la economía, la inseguridad, x, x cosa, pero seguimos estando al piel de cañón, y como yo les digo, no lo vamos a dejar de hacer esto, porque es lo que nos gusta y nos apasiona. Es que esto es recíproco, ¿verdad? El marino, el marino también nos acompaña, y nos hace el favor también de ayudarnos allá en el carnalazo, y esa es lo que es la convivencia de los bochos, pues, es lo que hace la hermandad de los bocheros, pues, él los apoya, nosotros apoyamos, y eso es lo que tenemos que hacer todos los bocheros de todo México, la neta. Así es, así es, y pues estamos cerca, somos de la zona, y hay que apoyarnos, y hay que darle a este rollo. Mi chiquitín, pues, ya sabes que cada vez que vengamos, nosotros te vamos a apoyar, vamos a hacerle el video, vamos a compartirlo con la raza, y pues aquí vamos a andar grabando, y una vez más, pues muchas gracias por recibirnos aquí en Durán. Gracias a ti, gracias a toda la gente que vino, a la gente que no pudo venir, de todos modos los esperamos el siguiente año. Yo sé que a veces se atora por circunstancias familiares, económicas, o cualquier tipo de situación que le pueda pasar a uno, pero decirles que seguimos. Nosotros, nosotros, con mucho gusto vamos a viajar, si podemos, a los eventos de los demás, y los esperamos el próximo año, porque les tenemos una sorpresa. Pronto voy a ir contigo, a que me entrevistes en tu canal, porque vamos a dar una sorpresa del evento que queremos realizar aquí en Durango. Compadre, también, a invitar a la raza, que nos vemos el 17 de noviembre. El 17 de noviembre, por ahí estamos varios registrados, señores, por favor, vamos a acompañarlos, ahora es puro aire, puro aire, y esos eventos, tenemos mucho tiempo que no se ven en la República Mexicana, y menos para esta zona. Somos zona de eventos multimarca, donde las aglomeraciones de los eventos son multimarca, entonces necesitamos apoyar, seguir creciendo esto de los bochos, pero ahora sí, vamos a darle a lo puro aire. Ya están, mi chiquitín, pues muchas gracias por recibirnos, vamos a seguirle aquí, raza, y les vamos a compartir todos los bochos que vamos a ver aquí con mi compadre Mariano Chiquitín. Saludos, banda, estamos a la orden. ¡Ánimo, aquí seguimos! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, Rosita, estamos aquí en un bochito que si eres bochero, si eres bochero, bochero, lo debes de conocer. Mi buen Juan Naranja, un verdadero bochero, come kilómetros, por así decirlo, que rueda para todos lados del país. Mi Juanito, un gusto saludarte. Un gusto también a ti, canico. Vienes bajando de La Paz, vienes de San Luis Potosí, a Durango. A Durango, hace poco te vi que andabas por Tlaxcala. Así es. Mi Juanito, ahora sí que un verdadero bochero es mi Juanito Naranja. Compadre, platínganos un poquito tu bocho, ¿qué año es? Mi bocho es 1976 y se llama el Te Quiero. Te Quiero a Honor a mi Familia. Honor a mi Familia. ¿Qué trae el bochito de modificaciones? Trae frenos de disco en las cuatro ruedas. Trae motor 1600, era 1500, ahora es 1600. Con tolvas cromadas, era internador. Trae flautas de ajustables, scrap, trae palanca, trae vidrios abatibles, las puertas se personalizaron junto con un amigo. Trae vidrios eléctricos, trae audio, un poco de audio. Trae audio, presión de aire. No, no, no se escucha. No, como quiero aquí los micrófonos, ahí se graba todo, no hay bronca. Ah, bueno. Estimado Juanito, ¿cuántos años ya de bochero, mi Juanito? Tengo más de 30 años de bochero. ¿Y qué es lo que más te gusta de ser bochero de andar en este rollo, mi Juanito? Mira, este, lo que más me gusta son tres cosas. Que manejándome siento a gusto. A veces voy solo, a veces voy acompañado, pero la mayoría voy solo. Y quien me conoce, pues sabe que soy, me ha gustado rodar desde siempre. Desde que empecé en esto de los bochos. La segunda es con los gente, gente en la verdad, muy buena onda, perdón, con la palabra, muy chingona. Gente que admiro, la verdad, como bocheros, como amigos, como amistad. Y lo mejor es, pues, vas a los eventos y recibes mensajes de la gente, llamadas, mensajes, whatsapp. Y dándote, la verdad, muchas bendiciones, que te acompañan, bendiciones en que te vaya bien en el camino. Y la verdad, mira, toda, y conocer gente. Y conocer gente, mucha gente. Mi Juanito, unas palabras o un consejo para las nuevas generaciones que vienen entrando en esta cuestión bochera. Miren, yo pienso que cada quien va a manejar su estilo. Yo lo que quiero es que cada quien maneje su estilo. Que no se dejen guiar por otros, sino tu estilo propio. Tu estilo lo vas a ver reflejado en tu carro o en lo que hagas. Y la verdad, si le gana, así se puede. Era como algo que platicábamos anoche, ¿verdad? Los que ya traemos tiempo en esto, podemos dar un comentario, hacer una observación. Este, dar un, no sé, una invitación, equis. Pero al final de todo, el carro es tuyo. Tú lo haces para ti. Tú lo vas a disfrutar. Tú lo vas a gozar. Entonces, mientras a ti te haga feliz, eso es lo más importante, ¿no, mi Juan? Así es. Y que se quiten la idea de que un bocho no llega. Un bocho bien cuidado y con el cariño que se tiene que dar, llega hasta donde quiera. Ahora sí que, amigos, Juanito es de esos bocheros. Que te pueden decir que han recorrido el país de punta a punta. Así es. Y solamente te falta un lugar. Torreón. Torreón, Ana. Esperemos y allá nos vemos. Si Dios quiere, ahí nos vemos en noviembre, Juanito. Claro que sí, claro que sí. Sabes que eres cordialmente bienvenido. Sabes que ahí tienes tu casa. Gracias. Estamos para recibirte. Y todo lo que se te ofrezca, si Dios quiere, ahí te esperamos. Claro que sí, muchas gracias. Hay un nombre que desde hace muchos años se utiliza en este medio. Y me imagino que en muchos medios lo utilizan para el más viajero. El pata de perro. Y un verdadero, verdadero pata de perro es mi compadre Juanito. Gracias. Gracias. Aquí seguimos. Ahorita les voy a mostrar un poco el bochito de mi compadre Juanito. Y aquí seguimos en el Volkswagen Park, 4ª edición. Nos vemos. Los quiero. Ahorita les voy a mostrar. 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, mi Sparky, ¿cuánto tiene ya que lo restauraste, mi Sparky? Eh, tendrá yo creo que unos ocho años el carrillo restaurado, unos ocho años El color, ¿por qué te gustó este color, mi Sparky? Mira, el color de este carrito, este, en Acapulco, cuando yo inicié, pues te estoy hablando que yo tendría unos 13, 14 años Un amigo, ya bochero más viejo, restauró su carro, y era un modelo igual a este Entonces, lo pintó naranja y todo, y pues yo empezando, sin los recursos ni nada, este, yo anhelaba un carro así Anhelaba un carro así, no, desafortunadamente no se pudo, tuvimos que emigrar a San Luis Entonces, ahí en San Luis Potosí, pues pudimos lograr el sueño, y me quedó en la cabeza el color Y ahí fue donde yo lo hice Ahorita acabas de decir algo muy, 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 este, pues muy importante, güey Un punto que mucha gente, eh, abiertamente le digo en este medio, mucha gente es muy, muy mamilas Decir, es que este color lo saqué yo, o es que esta es idea mía No Acabas de decir algo que es muy cierto Exacto, todos agarramos ideas de algo que vimos de otras personas Sí, exacto Y, 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 y lo, y lo decimos públicamente, ve, porque así es este pedo Yo, yo digo, ah, no, yo soy Rines, los vi en tal evento, los vi en tal carro, me gustaron y por eso se los metí en mi carro Exacto Ahorita lo acabas de decir, el color, yo anhelaba tener un color como el de mi amigo Sí, sí Sí, la verdad que sí, ahora sí que, bueno, este, el destino me trajo a tener este carro Porque exactamente el de él era un 72, restaurado de todo a todo, se tardó varios años en hacerlo Y el chavo, este, lo usó muy poco, llegó un comprador, él lo vendió, pero yo sí me quedé con eso Y ese chavo fue el que me inspiró a mí, a muchas cosas Porque él, por ejemplo, compraba y vendía bochos, allá en Acapulco Entonces, biseles o cosas así originales, él se las quitaba al carro Y, órale güey, y órale güey, y él ayudaba a todo mundo, ese chavo Entonces, la verdad, pues yo desde ahí crecí con ese, y así sigo ayudando, vaya, así sigo haciendo Pero sí, ahora sí que el color fue porque ese chavo, en su tiempo, lo sacó en el bocho y yo me quedé con eso Es para que, ¿qué trae de accesorios, qué modificaciones? Pues mira, el carro trae, este, discos en las cuatro ruedas Trae a la vieja escuela, porque antes no había que de Porsche ni nada de eso, ¿verdad? Era los caliper delanteros atrás, y trae eso, trae suspensión de aire ya Este, trae los rines Porsche Cup 1, en la casa tengo guardados los otros, los Cup 2 También, que me los regaló el buen chull, que ahí está su bochito Sí, ahí está Hasta el cielo, le mandamos un saludo Que en Pablo es cáncer, buen chullito Sí, ahí, y pues el sonido, y pues yo creo que el motor, es lo que vamos a hablar Yo creo que más, así como que, más modificado, traigo el motor 1815 Con sus dos Baby Weber originales, este, y la transmisión, de paso largo Para poder darle más desayuno al carro La tolvita de Brasilia, que mucha raza, ya no se usa mucho Pero yo me acuerdo, hubo un tiempo que mucha raza utilizaba poner la tolvita de Brasilia Algo que ahorita platicábamos, que estábamos viendo tu carro en Sparky Que yo le iba a la raza, a mí me gusta mucho cuando modificas un carro Pero mantienes la esencia de su año Sí, ¿qué crees que? Mira, yo viendo, y ya muchos años que tengo en esto Todo el mundo le tira por la turbina de Porsche Sí O le tira por la tolva redonda Yo en su caso, no me gustó como que ser del montón Y opté por ponerle esa tolva de una Brasilia Este, varios ya me han dicho Que oye, que le digo, esto lo va de Brasilia, rasurada nada más Y muchos, ya sea aquí, este, en San Luis o en otros lados Me han dicho, oye, te la voy a copiar No, sin problema Adelante, dale Dale Para eso es, para eso son las ideas Para eso es para combatir, para motivar a la raza Y ahora, como acabas de decir, a veces Pues no nos gusta ser como todos los demás Sí Aunque vamos por la tendencia, pero queremos darle donde se vea la diferencia Y nuestro estilo y nuestro gusto Exacto, darle un toque diferente al carro Lo que sí es que, ahorita platicaba con uno, con este Paquito, con Paquito Romero Sí Le digo, mira Paquito, el carro del Sparky A pesar de que trae una suspensión de aire A pesar de que trae unos, unos rines de la tendencia moderna Sigue manteniendo su línea de un 73 Sí, la esencia Y se ve como un setentero, un clásico O sea, con sus cuerpos Con sus calaveras De planchas, sus calaveras de planchas O sea, con su tablero rasuradito Con su volante De los que, más o menos de la época Un volantito Itamar Sí Que sus accesoriositos modernos Que le lucen, que le resaltan Pero mantiene su línea de un carro setentero Sí ¿Qué crees que? Mira, la verdad Este Ya le modifique yo poquitas cosas atrás Porque en Estados Unidos salió el Super Beetle Sí Entonces Yo Queriendo un Super Beetle No se lo pude comprar a Charlie, a mi papá Ok Entonces Me acuerdo que él me decía Dame 30 y llévatelo Yo no pude Entonces Este Cuando yo vi el Super Beetle Yo lo que fui a hacer este Le corté las medias lunas Pero le puse la media luna Original de Super Beetle De aluminio Ajá Le puse el medallón de atrás Con desempaillante De la época Y le puse los ratones más largos Sí, los que traen el deflector El deflector de Super Beetle Y después Con el tiempo Le conseguí la tapa Que le llaman que es brasileña Pero realmente es alemana Es alemana Y le conseguí su nariz Lo que es la tapa de Itamar Y el volante Lo que es más o menos De esa línea De esa generación Exacto Y es lo que hace que Que el carro Tenga tu toque Y tu diferencia Sí Ahora También como le platicamos O platico yo El 70 es una generación perdida Ya no hay Porque Tuvimos 67, 68, 69 Hubo muchos 70, 71, 72 Hubo muy pocos Sí Y luego ya brincan 7, 4 Y ya de ahí para adelante Ya lo han Prácticamente la misma línea Sí Entonces También ver 70 Arreglados y conservados Son muy pocos Sí, la verdad que sí Este Yo Como te decía Lo iba a hacer al kilo Este amigo que me dijo Que no lo tirara al kilo Porque yo me acuerdo Que en el 2000 Había mucho Este Del 90 Al 2000 y algo Había muchos carros Y él me decía No güey Es que ya no hay Del 70, 73 Ya no hay Yo te recomendaría Que los restaurores el tuyo Y pues Con sacrificio Se hizo la restauración Se arregló Y pues aquí estaba Ya con el tiempo Pues fuimos Haciéndole los demás accesorios Que fue lo de la tapa La nariz Y convirtiéndolo a mi gusto Ahorita ya he visto Que en México Ya ha habido muchos Que le están poniendo Esa tapa Entonces digo Bueno ha servido Como inspiración Para varios O no sé si sea Alguna tendencia Que se vaya A seguir haciendo Pero lo he visto así Y es como dice Esa tapa yo la vi En otro bocho Y me gustó Y se la quise acoplar Al mío Si la verdad Yo se la copié A un super vitle Que es el de Mi papá el Charlie El piolo A él se lo copié Desde que lo vi Y dije Así va a quedar Y lo único Lo único que me hizo falta Porque no lo conseguí En su tiempo Fue ponerle la transmisión Con las piernas De Flotantes Flotantes Fue lo único Que no se le pudo poner Pero De ahí en fuera Todo lo demás Pues es de Super vitle Y Sparky Te veo en Torreón Si Dios quiere Aquí traemos Yo el flyer Ahorita lo que estábamos Ahí platicando Con mi señora Si Dios quiere Y lo permite Por allá vamos a estar Es un evento Exclusivamente Enfriado por aire La idea es hacer Algo diferente Algo que no se ve Mucho aquí en el país Y pues ahí Estamos preparando Algo bien chido Para toda la banda No, si Si Dios quiere Nos presta vida Por allá andaremos Con el famoso Frankie Y este Pues ahora sí Que toda la banda Que quiera ir al evento Que se comunique Con mi buen amigo Para poder ir Y pues no importa Cómo lo traigas El carro No, la idea es Es ir a conocer Es convivir Es saludar Los buenos amigos Como vivo en Sparky Que somos Nos conocemos De un chingo de años Por redes sociales Pero aquí en los eventos Es donde nos vemos Y nos vemos como familia Exacto Exacto Sparky Pues Muchas gracias Por permitirnos Esta entrevista Por permitirnos Subirnos a tu buchito Aquí les voy a compartir Raza de las tomas De este buchito Del buen Sparky Y aquí seguimos Saludos Saludos a tu buchito Saludos a tu buchito Saludos a tu buchito Saludos a tu buchito San Kommunista ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!